¿Cómo viene la temporada? ¿Cómo están las reservas para Cariló? ¿En qué niveles? ¿Cuál es el termómetro en este momento, faltando dos meses todavía? El termómetro es muy positivo, se espera una muy buena temporada, como todos estamos acá que vivimos. Obviamente se mezclan a veces las ganas con la realidad. Estamos en una época conflicto, o sea, estamos a pocos días de una elección donde puede cambiar totalmente el país. Igual, cambio al cambio, creo que el lugar acá va a andar muy bien, o sea, con el tema del cambio del dólar y demás. Estamos con unos precios muy competitivos. La gente lo que está estipulando es ver cómo juega con el mejor cambio y sacar la mejor tajada, digamos. O sea, ¿crees que hay muchos que están especulando, diciendo, bueno, los dólares los cambiamos a último momento, si es que se agrande la brecha con el peso? Sí, es así todos. Todos estamos en esa cuestión. Hoy seguramente van a salir a comprar televisores, de todo, porque la brecha, o sea, es la cuestión económica que todos manejamos. Creo que va a ser una buena temporada, como te digo, están habiendo reservas. Hay muchas clientelas, nosotros tenemos muchas clientelas de muchos años. Obviamente hay nuevos apart, hoteles, que se van mejorando y la intención nuestra de la Cámara es que haya gente, pero no que venga una vez, sino que vuelva una y otra vez. Entonces, para que vuelva, los lugares tienen que estar muy lindos, cálidos, bien atendidos, no solo del hotel, sino también en la parte gastronómica, en los comercios. Y bueno, que vengan no solamente en enero, febrero, que vengan también en el año, que Escariló es el año.